Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre algo que está muy pronto a llegar y que tiene que ver con el teletrabajo y que ya es una opción y que algunas empresas lo están considerando incluso en convertirse 100% o por lo menos en un 90% en empresas que se puedan manejar y distribuir y administrar a través del teletrabajo y evitar así el lugar físico, el espacio, el alquiler, lo que conlleva con algunos otros gastos que obviamente en la presencialidad se tienen. Hay una muy buena nota en Infobain, en la sección tecnología, que toman y hacen un pequeño relevamiento la gente de Wolcana, un sitio de internet, y toman algunos datos con respecto a este estudio que se viene realizando y cerca del 67% de las personas encuestadas están a favor del teletrabajo, le encuentran una ventaja al teletrabajo. La verdad es que en este contexto y después de lo sancionado por Cámara de Diputados y Senadores con respecto a la ley de teletrabajo, pareciera ser que están la cosa un poco más acomodada posterior a la pandemia. Es decir, apenas finalice la pandemia, que el teletrabajo sea una realidad siempre y cuando se cumplan las pautas establecidas por la ley. Es decir, mantener la aseguradora de riesgo de trabajo, mantener la carga horaria, tener las horas de apagado, que la empresa se haga cargo de los elementos para el trabajo, o si la empresa no se puede hacer cargo de los elementos de trabajo, que mediante el sueldo exista una remuneración para el mantenimiento y actualización de los elementos de trabajo, que no se trabaje los fines de semana, que no se pueda hablar ni tener contacto con el personal fuera de los horarios establecidos en el trabajo. Que eso es algo que los que venimos haciendo home office estamos bastante como atareados con eso, ¿no? Existe el pedido de favor, existe el hay que corregir algo, existe por favor otra vez, perdóname que sea sábado, perdóname que sea domingo, perdóname que sea martes a las 3 de la mañana. Digo, todo lo que hemos pasado en algún momento en este contexto de cuarentena, y la verdad es que nos tenemos que acomodar y ayornar a los nuevos tiempos que se vienen. Pese a esto, el 67,5% de personas está a favor del teletrabajo. ¿Qué dicen las empresas? La verdad es que nosotros encontramos grandes ventajas, evitamos que los espacios para alquilar y representación física sean cada vez más grandes y más costosos, nos evitamos por ahí el mantenimiento a gran escala de las computadoras, y sobre todo, y sobre todo, nos aseguramos la presencia de las personas, porque estando en su hogar, uno entiende que, particularmente en este contexto de cuarentena, ¿no? Uno entiende que tienen que estar ahí, ¿no? Las faltas en el trabajo han disminuido considerablemente, hay que evaluar los contextos, ¿no? Estamos en una cuarentena, estamos en un aislamiento, muy poca gente sale de casa si no es necesario, salvo los días que les corresponden, pero uno respeta los horarios de trabajo por los cuales está siendo contratado o contratada o pertenece a la función pública y desplanta o contratado también, y tiene que estar en los horarios que tiene que estar, de la forma en la que se puede llegar a trabajar. Ahora bien, el sitio WorkCamp además da el dato de que casi el 90 y pico por ciento de los empresarios a nivel mundial consideran el teletrabajo como una opción post-pandemia, es decir, nosotros nos podemos establecer de una forma. Ahora bien, en Argentina existe algunos puntos en los cuales hay que tener mucha atención y que tiene que ver justamente para evitar las arribadas de los empleadores y de las empleadoras, es decir, que no se pasen de los límites, que se pueda mantener la cordialidad, el tema de que la opción del trabajador puede hacer elegir si acepta el trabajo o no, si uno lo elige y en el contrato lo establece así y no hay tiempo definitivo para poder estarlo y si en algún momento el teletrabajo se complica y uno pide la vuelta a la forma presencial también sea una opción, sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de sobrecarga horaria ni además una retención impositiva o por lo menos, perdón, una retención monetaria dentro del salario. Me parece que todo puede llegar a encuadrar, siempre y cuando los trabajadores y las trabajadoras no pierdan los derechos adquiridos, la opción de poder elegir teletrabajo o no es también una gran propuesta que tienen el empresariado a nivel mundial y en Argentina en particular. Ahora bien, hay dos o tres ítems que hay que tener en cuenta. El lugar donde estás, el tipo de conectividad que tenés, que tengas buen internet todo el tiempo porque si haces teletrabajo y estás en una parte fundamental de la empresa que necesitas la inmediatez, las conexiones tienen que hacerlas mejores, el tema de que te respeten los horarios por los convenios dentro de tu sindicato y en las acciones dentro de tu sindicato que correspondan y además hay algo que se dio en esta época y que muchos y muchas y muchas decían con respecto a teletrabajo es si yo me refrio o, bueno, no es el mejor ejemplo en pandemia, pero puede pasar. O si yo tengo algún accidente en mi casa, el tema de mantenerme tranquilo, tranquila, tranquile de que la aseguradora va a responder o incluso si necesito días de reposo que esté en mi casa no quiere decir que esté en reposo porque estoy trabajando de igual manera. Que el aguinaldo se pague de la misma forma, que las vacaciones se puedan otorgar, esto es fundamental. Hay mucho concepto de que el teletrabajo no es trabajo porque uno está desde su casa y lo hace tal vez desde pantuflas, pero sigue siendo trabajo igual, son horas dedicadas a una labor con toda la concentración y con todo lo que ello implica, sobre todo y en algunos sectores se ha complicado muchísimo con el tema de la crianza, la escolaridad online y además el teletrabajo, ¿no? Es todo en su conjunto y en su contexto por sobre todas las cosas se ha expuesto en las empresas a personas que conviven con alguien que tiene que es esencial, que puede trabajar de manera presencial y que obviamente los roles en las viviendas, en las casas, en las convivencias no son iguales. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de ofrecer teletrabajo como una opción. Por lo pronto, y según arroja estos datos de la encuesta que hizo Workana, el 67,1 o 5% de las personas encuestadas está a favor de esto y que le parece una gran herramienta. Barajamos las distintas edades, la mayoría no llega o no supera los 40 años de edad, ¿no? En ese contexto hay también una cuestión que analizar que tiene que ver en la posibilidad y la accesibilidad a las nuevas herramientas y al entendimiento de las nuevas herramientas también como forma de trabajo. Nosotros vamos a seguir repasando los títulos y la información que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con teletrabajo, que tiene que ver con la actualidad también, porque esto hace a la información tecnológica. Nos encontramos en la próxima vuelta en Toma Nota y seguimos charlando de este tema, algunas actualizaciones de aplicaciones que se vienen y, por supuesto, cómo cerramos el año en materia tecnológica en la República Argentina y en el mundo.